Los Leones de Cancún presentaron al equipo que participará en la temporada 2019 de la Liga Mayor en la UNEFA, donde contarán con un roster de 65 jugadores. Los Melenudos tendrán su primer partido este sábado visitando a los frailes en la Ciudad de México. Los Potros de Hierro del Atlante anunciaron a su último refuerzo. Se trata del mediocampista uruguayo Leandro Gastón Paiva, proveniente de Argentinos Junior de la Primera División de aquel país. Leandro, de 25 años, será el séptimo jugador charrúa en el plantel azulgrana. Este viernes, los Tigres de Gintana Roo recibirán a las 8 de la noche a los Diablos Rojos del México en el tercer partido de los Playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Felinos llevan la desventaja de 2 por 0 ante los Escarlatas, por lo que están obligados a ganar los tres duelos en casa para llegar a la final de la zona sur. Para Luces del Siglo, Mario Flores.